...a para interpretar unos mandando y unas seguidillas de su tierra. Como ustedes saben, en este encuentro con ellas se van a azucar representantes de tres comunidades autónomas como son la de Murcia, como son la de La Mancha y como son la de Andalucía. Aquí estamos viendo como su vestido José Retón, que el hombre tiene casi los 80 años y hay que echarte una mano. Queremos agradecer, mientras se está colocando el grupo de Cega Vela, queremos agradecer de verdad en el fondo de nuestra alma, porque... ¡Gracias! 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 ... 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